Me dice el uruguayo, a mí no va a decir mi nombre cuando las amigas la interrogan Pregúntenle por qué se pone así cuando le hablan de mí, puede ser que algo dentro esconda Entiendo que no lo quiera decirse que está mal llegar y suponer que está mi hora Pero ella y yo sabemos bien qué pasa aquí, nosotros dos formamos juntos esta historia Y les quiero contar un cuento, perdón por interrumpir el casamiento Y lo siento, y puede que no sea el momento, les juro que esta vez va a ser mi último intento Vuelve conmigo, yo sé que con él sientes frío, entiéndome pasa lo mismo Cuando, cuando tú no estás Vuelve conmigo, tu mundo se siente vacío, entiéndome pasa lo mismo Cuando, cuando tú no estás Ya llegaste hasta acá, así que te voy a contar, este tema lo escribí tiempo pa' atrás Asumí, no era así, nada había que reclamar, que con el tiempo creo que pude procesar Entendí que sin ti podía tranquilo seguir, es muy largo pero puedo resumir Asumí que para querer a otra persona, primero que nada tengo que quererme a mí Y claro que me gusta que de vez en cuando, te pienso cara a cara, te lo digo y canto Pero analizando, ahora voy cerrando, quiero estar ahora acá, no volverá al pasado Y les quiero contar un cuento, perdón por interrumpir el casamiento Y lo siento, y puede que no sea el momento, les juro que esta vez va a ser mi último intento Vuelve conmigo, yo sé que con él sientes frío, entiéndome pasa lo mismo Cuando, cuando, cuando tú no estás